Ikea ha querido terminar el año lanzando una gran oferta y hasta el 31 de diciembre por la compra de una cocina ofrecerá un cheque regalo del 10% del valor de la misma. También encontrarán electrodomésticos con hasta un 30% de descuento. En nuestra tienda y solicitar un diseño totalmente gratuito y sin compromiso, realizado por nuestro equipo de especialistas en cocina. No te pierdas la oportunidad de tener la cocina de tu sueño y para ello recuerda 10% del valor de la cocina en un cheque regalo, financiación de 36 meses sin interés y increíbles descuentos en nuestros electrodomésticos. La multinacional sueca ofrece además una financiación especial de 36 meses sin intereses. Puede visitar durante todo el mes de diciembre la tienda ubicada en la avenida Los Mármoles y solicitar un diseño totalmente gratuito y sin compromiso, realizado por el equipo de especialistas en cocina.